qué mejor día para empezar a grabar un blog que el día en donde yo me tenía que levantar a las seis de la mañana para poder dejar todo listo y irme a llevar a la bebé para el colegio me ante las 8 perdí el autobús la ropa de paola estaba lavada pero no estaba seca así que yo cuando me levanté hoy que me di cuenta que me levantó tardísimo yo no voy a luchar contra contra la vida y el destino parte yo no me siento tampoco del todo bien y hoy nos quedamos en casita así que vamos a empezar este blog en donde les muestro un poquito de nuestro día y así me acompañan bueno lo primero es que mi casa está hecho un desastre entonces yo no sé ni siquiera por dónde empezar no sé si empezar por tomármela con calma desayunar y poco a poco ir arreglando no sé si arreglar primero y luego desayunar no lo sé pero bueno voy a empezar voy a empezar poco a poco a ver que vaya fluyendo el día sin sin mucha complicación además que está haciendo un muy buen día no hay ni una sola nube estos son mis días perfectos de frío porque hace frío claro que sí pero con sol creo que no hay mejor clima en el mundo que este frío rico pero con solecito este es mi desayuno estas son unas tortitas de arroz con guisantes y legumbres dentro tiene o sea por encima esto que es como marroncito es olivada que es aceitunas negras con aceite de oliva y un punto de sal todo triturado lo pongo de fondo y estas de aquí que son no es jamón es la pechuga de pollo la hornean y luego la rebanan súper finita entonces es casi en su totalidad pechuga de pollo ya nosotros no compramos embutidos en la casa de forma cotidiana no si no de vez en cuando si nos provoca pero ya no es algo de que siempre comemos con jamón y con ese tipo de cosas quitamos el jamón así sea incluso de pavo y esta es mejor opción como no lo voy a llevar al colegio la estoy poniendo ser algunas cositas aquí para mientras que yo estoy arreglando y limpiando y haciéndome los quehaceres esto yo lo compré y está hecho como con fécula de maíz y se supone que si tú lo humedeces un poquito el medio se pega uno con otro pero fue medio fail o sea creo que para ella tan chiquita fíjense quedan así como pegados pero tienes que ser un puntito de agua porque si no se deshacen todos así que creo que Irving mejor esto como que no es para ella a esta edad entonces lo que estoy haciendo es le pongo esto le pongo una cucharita de estas de las que ella tiene y le pongo esta mami pero no lo partas le pongo esta que es como una pinza préstame no no y con la cucharita que ella vaya utilizando todo lo que es la destreza fina y fíjense con la pinza que ella los vaya clasificando y así le ayudas bastante a fortalecer esa destreza y aparte de eso bueno la entretienes un ratito bueno yo me viene corriendo vengo a buscar una ropa que pedí por Stradivarius y esta niña esta niña me quiso acompañar no se quiso quedar con el papá así que nosotros vamos rápido para recoger el pedido bueno nosotros nos gusta bastante este outlet porque tienes que recorrer y ver pero siempre que venimos encontramos cosas increíbles y en la mayoría de estos outlets siempre hay Kiko y en este Kiko siempre hay un montón de ofertas y un montón de productos además estoy justo al lado a mí me encanta porque este outlet tiene un montón de tiendas y aparte de eso está todo súper ordenadito y siempre consigues muy buenos descuentos entonces estamos buscando cosas como que muy específicas tienes que darte una vueltita evidentemente porque como todos los outlets hay veces que consigues buenas cosas y hay veces como que bueno no tan buenas pero en la mayoría de las veces que hemos venido nosotros siempre hemos conseguido cosas con precios excelentes así que vamos a ver qué encontramos por aquí y justo estamos en una de las primeras que venimos que es que el señor está buscando unos lentes de sol bueno la mesa desastrosa pero Irving pidió café yo pedí un chocolate y Paula está tomando un chocolatico que está haciendo bastante bastante frío y estamos comiéndonos un pedacito de cheesecake para luego más tardecita comer bien ¿está rico? muy bien muy bien ¡Gracias!